Bueno, en realidad todo surge porque las maestras un día me llamaron para dar una charla para los papás y yo dije, bueno, está bien, voy a dar una charla a los papás que te cuento que es el próximo viernes 5 de julio a las 14 horas, en función a las necesidades, las preguntas que quieren saber los padres con respecto obviamente a la alimentación de los niños. Y dije, ¿por qué no hacer algo que sea tan bien, que llegue a los pequeños? Entonces se me ocurrió esto de las obras de títeres, donde justamente los chicos participan de la obra con preguntas, es un feedback de preguntas y respuestas, se divierten y después de la obra le queda un mensaje a los chicos. Una moralija o justamente una enseñanza, hay dos obritas que vamos a hacer acá y bueno, esta mañana estuvo re lindo porque contestaron un montón de preguntas, les quedó lo que charlamos y bueno, la verdad que me encantó, yo no pensé que le iban a tomar así tan, y que no participan tanto. ¿Y cuál es el objetivo fundamental? El objetivo obviamente es fomentar hábitos saludables de alimentación y de higiene, porque charlamos el tema de las manos, de lavarse las manos antes de comer, del tema de cómo conservar los alimentos, si vamos de picnic, de las temperaturas, bueno, todo eso ya a partir, imagínate, de los tres años. La idea es hacer esto en diferentes escuelas, yo ahora después de las vacaciones estoy con las escuelas de la escuelita del sur y bueno, la idea también es ir a los otros jardines. ¿Esto surge como una necesidad que es visible entre los chicos de esas edades o cómo se te ocurrió esta idea particularmente? Creo que es necesario, porque fíjate que, bueno, la formación de hábitos alimentarios a edad temprana es el futuro de la salud de los adultos. O sea, hoy hay muchísimos problemas, ya vos lo sabés, de sobrepeso, obesidad, y sabés que el sobrepeso trae un montón de enfermedades de arrastre, digamos, que son la hipertensión, las dislipemias, problemas de artritis, hortosis, cáncer. Y bueno, si nosotros modificamos, en realidad modificamos no, empezamos a fomentar buenos hábitos alimentarios, esos chicos van a tener menos riesgo de tener problemas de sobrepeso o de obesidad. Obviamente que, por eso te digo que yo quería una charla para los padres y también fomentar los hábitos de los chicos, las dos cosas. Tampoco de nada sirve que yo dé una charla para los chicos y que los papás tampoco vengan a los talleres que vamos a realizar. Bien, son muy interesantes. Muy interesantes. Y justamente la idea es responder a las preguntas. Vamos a armar el taller en función a lo que los padres quieren saber y ahí vamos a hacer también un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Por otro lado, te digo que la nutrición de una persona empieza ya en el útero. Lo que la madre come durante el embarazo, variado, equilibrado, donde la madre incorpore todos los alimentos de todos los grupos en variedad. Por ejemplo, distintas frutas, distintas verduras, distintos tipos de pescados. Todo eso lo va sintiendo el bebé. Entonces, cuando nacen, obviamente en cada etapa, vos le vas incorporando los diferentes alimentos y estos niños los toman como habituales y no se produce el rechazo, que es la neofobia, se llama, que es la fobia por todo lo que uno le incorpora de lo nuevo. O sea, si vos, cuando estás embarazada, incorporás espinaca, comes caballa, que tiene mucho omega 3, que sirve para la formación del tubo neural de los bebés, está comprobado que los bebés que reciben en el útero omega 3 nacen con un coeficiente intelectual superior a aquellos que no recibieron omega 3 durante el embarazo. Y bueno, los omega 3, por ahí es medio difícil incorporarlo porque son pocos los alimentos que tienen omega 3, ¿no? Como te decía antes, la caballa, las nueces, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas, la mamá las tiene que incorporar durante el embarazo para que después no tenga problema. Estos talleres para papás seguramente servirán para todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Karina, la cuestión específica de los kioscos en las instituciones, es un tema aparte, pero merece una reflexión, ¿no? Por parte de una nutricionista. Sí, sí, hay un proyecto que espero que lo lleven a cabo, justamente de las cantinas escolares, de qué alimentos se pueden vender. Vos no sabés que podemos cambiar de manera muy simple cosas que no nos hacen muy bien, porque el problema es este, yo digo, está bien comer un chocolate, comer un alfajor, comer, a ver qué te puedo decir otra cosa, comer golosinas, pero de vez en cuando y en reemplazo de. No, todos los días me como un alfajor y me como un chocolate así y me como 10 caramelos. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto. Entonces, tienen todos los chicos problemas de sobrepeso. ¿Qué no debe haber en una cantina y qué sí debe haber? Bueno, como haber, puede haber, por ejemplo, lo que son los cereales, que usualmente se usan para el desayuno, ya sea los copos de maíz, preferentemente integrales. Tenés la granola, que es una mezcla perfecta, buenísima de diferentes tipos de cereales y tiene, a su vez, lo que yo te digo que son las frutas secas, no hay ese avellano almendros maní, que tienen omega 3. Tienen también algunas frutas deshidratadas, pueden tener pasas de uva. Podés vender otro tipo de golosinas, como son los alfajores de arroz o los turrones, que todos conocemos la marca. ¿Te acuerdas del turrón de barrozo? Sí, exacto. Bueno, esos turrones de barrozo, para la gente de sacar los turrones de barrozo, bueno, esos turrones también, que hay diferentes marcas. Podemos vender frutas deshidratadas, podemos hacer mezclas de frutas deshidratadas, por ejemplo, pasas de uva con maní, pero no el maní salado que tiene aceite, el maní común, hacer bolsitas, podemos vender las semillitas, ¿te acordás que comíamos cuando eras chicas? Las semillitas de girasol, podemos vender pororó, o sea, tenemos diferentes cosas. Con respecto a las gaseosas, bueno, tratemos de evitar las gaseosas, tomemos más agua o podemos usar los juguitos, los que vienen en cajita, tipo, bueno, las marcas no voy a hablar. Más naturales. Pero más naturales, de frutas, o yogures, podemos vender, a ver qué otra cosa. Bueno, pero ahí se pueden vender sorbesitos de leche en polvo, que se pueden hacer algunas infusiones los chicos también de la secundaria, de la escuela.